Soy Jesús Calleja, alpinista. ¡Qué frío! En la serie de desafíos Tremo que se inicia hoy, me propongo contagiaros de esta pasión. A lo largo de 10 episodios os contaré mis aventuras en las 7 cumbres más altas del mundo. En algún 8000 más, en un rally de motos y en una mágica travesía en el corazón del Himalaya. Empezaremos con la montaña más alta de África, el Kirimanjaro, que es además la más asesible. Si estáis en buena forma física podéis subirla. Acompañadme y os mostraré cómo se asciende. Kirimanjaro, manifiestate. Esta es la historia de mi ascensión al Kirimanjaro, el monte más alto de África. Además de tener unos paisajes magníficos, este desafío extremo es especial porque me permite conocer a los simpaticísimos tanzanos. Y subirme a un jeep para ver elefantes y otros bichos fascinantes. ¿Tos qué? ¿Tarebus? ¿Tos cebras? Qué buena idea que una de las montañas más altas de todos los continentes esté aquí, en Tanzania. Conoceremos la ruta de la Coca-Cola, llena de turistas. Parece fácil pero es engañosa. Aquí también suceden cosas terribles. Me parece tristísimo que en una ruta a priori sencilla pueda haber ocho personas en graves aprietos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!